Este martes se llevó a cabo la primera edición del Mercadito Cooperativo de la Escuela La Junta de Pacuar en Pérez Celedón. Fue una actividad organizada por Coopejuntas RL, donde hubo exposición y venta de 11 emprendimientos estudiantiles y además tres vecinos de la comunidad se sumaron. Esto no es evento de un día, esto es la culminación del proceso de un año, donde lo primero que hicimos fue llegar y presentar la propuesta a la dirección regional y don Rodolfo muy amablemente y como es costumbre en él, nos dijo que sí, que contábamos con su apoyo y después pues hablamos con los centros educativos, con los supervisores y también estuvieron anuentes. Entonces, muchas gracias de veras. Sabemos que hay padres de familia comprometidos detrás de todos y cada uno de los niños que hoy participan. También a ellos muchas gracias, sin ustedes no sería posible porque para estos muchachos es fundamental el apoyo familiar. Sabemos que hay una Junta de Educación que también colabora para que este evento sea el éxito que estamos viendo hoy. Por parte del departamento no nos queda más que agradecer la intención que tenemos de complementar aún más toda la parte formativa que representa el cooperativismo a nivel escolar. Con la primera edición del mercadito cooperativo queremos integrar los principios del cooperativismo y el impulso a las pequeñas empresas de nuestros estudiantes. La escuela, la Junta de Pacuar quiere ser líder y marcar la pauta en la educación de nuestros niños en un mundo tecnológico globalizado y con panoramas económicos cambiantes. Nosotros, los docentes, los padres de familia y la sociedad en general deben procurar un cambio en el paradigma educativo. Queremos niños con conocimientos en matemáticas, ciencias, español, sociales, pero también queremos niños que se conviertan en adultos con conocimientos en finanzas, liderazgo, solidaridad y habilidades sociales que tengan la capacidad de impactar positivamente en el futuro de nuestro país y de nuestro mundo. Quiero agradecer al departamento de gestión de empresas y educación cooperativa por tomarnos en cuenta para desarrollar la primera edición del mercadito cooperativo. A los niños que con gran entusiasmo iniciaron el proceso de capacitación con el fin de presentar sus proyectos. Las cosas pasan y tienen que pasar para bien. Hoy, hoy, iniciamos una experiencia maravillosa, poco visto en este centro educativo con el tema del mercadito cooperativo. Y nos invita a ser colaboradores de nosotros mismos, a ser inspiradores de nosotros mismos y a cimentar los valores cooperativos para nuestra propia formación. Yo quiero invitarles a que este ejercicio de la vivencia, la entrega de los valores, sea un ejercicio que se haga todos los días. No aquí, en el centro educativo, porque esto es pasajero. Cinco años, seis años, siete años, ocho años y se van. Es un ejercicio de por vida, es una formación de por vida a poder engendrar en nuestras familias y en nuestra sociedad estos principios y valores que hacen mucho falta. Yo agradezco muchísimo a Dios porque aún con tanta diversidad de problemas sociales y de connotaciones sociales, todavía, todavía sembramos con mucho orgullo, con mucha alegría estos valores cooperativos para nuestro bien y el bien de los demás. Durante esta semana, en los diferentes centros educativos de primaria donde hay cooperativas, se desarrollan actividades de este tipo. La inauguración fue en esta escuela de la Junta de Pacuar. La inauguración fue en esta escuela de la Junta de Pacuar.